Yo prefiero que me peguen un tiro en la cabeza que vivir como un plebeyo el resto de mi vida. ¿Cómo te has formado para tener un discurso sólido y sentirte tan seguro de lo que dices? En tu nivel de éxito nunca vas a superar tu nivel de desarrollo personal. Mi nivel económico supera mi nivel de desarrollo personal. Yo me dicen millonarios sin leer. Claro, es que ese mensaje que has dado me parece un peligroso. Nunca he tenido un problema con el alcohol, pero sí con... O sea, lo primero que hacen aquí todos cuando acaban el viernes el trabajo es ir a beber una cerveza. O sea, yo llevo una semana trabajando, yo lo celebro. Celebrar es trabajar. Mi vida es jodidamente increíble. Lo último que voy a hacer es beberme una copa de alcohol o drogarme para salirme de la realidad en la que vivo. La gente dice, oh, es que yo tengo miedo a la cámara. No tienes miedo a la cámara, era inútil. Tu contenido es muy controversial. No, es que digo la verdad, inútil. Y tú vives una fucking mentira. Cuando a lo mejor puedes llamar a la gente, o panza, o neurista, o tal, ¿hasta qué punto eso puede llegar a ser perder el respeto a la gente? Cuando dices algo con amor, no hay falta de respeto. ¿Cómo se diferencia al que es un vendehumo del que no lo es? Un vendehumo es alguien que te mueves a un camino que no ha caminado. ¿Alguien va a escuchar a un entrenador personal que está gordo? No. ¿Alguien va a escuchar un consejo financiero de alguien que es pobre? ¿Cuántas facturas al mes? No lo sé. Te digo que ocho cifras al año. Yo vuelvo al espejo y digo, me cago en la leche, pero soy una bestia. Yo admiro a la gente que vive de una manera en la que vive por los demás. ¿Qué está haciendo por el mundo? Empece a decir que no ha dinero y verás qué bien te vas a sentir y cómo vas a empezar a atraer a la gente correcta. En este podcast entrevistamos a la persona más polémica del momento. Y es que Yados se ha mostrado tal y como es. Hemos cubierto todos los temas que inunda las redes sociales. Marca personal, vendehumos, estafa piramidal, cómo aportar valor, fe. Yados nos ha mostrado una versión muy profunda de él y se ha mostrado tal y como es. Quédate hasta el final porque el podcast va encrechendo, va subiendo el ritmo a lo largo de todo el episodio. Incluso hay una ronda de preguntas muy, muy personales al final, también divertidas. Y un mensaje final que deja para toda la audiencia mirando a cámara. Espero que lo disfrutéis. Este podcast estaba pensado para ser grabado en Miami. Yados, que te íbamos a hacer una visita, pero la verdad es que, y de forma totalmente improvisada, ayer nos contactaste y nos dijiste, yo chicos, estoy en el Eurostars, en el hotel aquí de Plaza de Castilla de Madrid. Vamos a ver si queréis grabamos ya. Entonces, lo primero de todo, Yados, mil gracias, porque sé que estás a top y te tienes que ir en nada. O sea, que mil gracias por haber venido. Un placer, un placer. Y ya le alcojo el avión al acabar esto. De eso tenemos 60 minutos para, o sea, que vamos a ir al punto, vamos a ir al grano. La idea de este podcast es que de verdad intentemos generar un impacto positivo, ¿vale? Que aportemos mucho valor. Y así que nada, vamos a ir al grano, empezamos a calentar motores. Mira, lo primero que quiero abrir, quiero hablar del miedo. Mario Conde estuvo hace poquito en nuestro podcast y nos dijo que el miedo es uno de los cánceres del alma. Y realmente lo piensas así, es un poco verdad. Yo creo que tu mensaje va alineado con eso, porque al final es como, oye, ¿por qué no nos quitamos las esposas, no? Entonces, yo te quiero preguntar, Yados, oye, ¿cómo se puede vencer al miedo? Para empezar, el miedo no es real, ¿no? Es algo que se fabrica en la mente. Y ¿cómo se puede vencer al miedo? Es simple. Es simplemente separándote de personas que tienen miedo. Porque el miedo es como, es una enfermedad que se contagia, ¿no? Si tú la tienes y te toca a alguien, la va a contagiar. Tú puedes no tener miedo y entra alguien con miedo y te va a meter el miedo, ¿no? Entonces, es el paso, primer paso es eliminar de tu entorno a todas las personas que tienen miedo. Y eso es en lo que todo el mundo falla, porque nadie quiere cambiar ese entorno, ¿no? Quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar su entorno. Entonces, realmente, la gente con la que te rodeas va a dictar cómo operas tú, ¿no? Sobre todo también tu gente más cercana, como tu pareja, ¿vale? Es la influencia más grande que tienes. O si tu pareja tiene miedo, te lo va a traspasar a ti, ¿no? Cualquier decisión que tengas en tu negocio, en tu vida, lo vas a consultar con tu pareja, quieras o no, ¿no? Si es que tienes una buena relación, ¿no? Entonces, si tu pareja, por ejemplo, yo tengo un alumno que me estaba diciendo que llevaban años para tomar el paso de viajar, de modarse a este país con su pareja, ¿no? Y entre X y Y no lo hacían. Entonces, fue él remover el miedo, ella remover el miedo y, pum, tomar una acción, ¿no? Realmente, nosotros dentro de nosotros tenemos deseos, ¿no? Que nos llega del alma, ¿no? Que están enterrados dentro de nosotros, ¿no? Cada uno puede ser un reloj o un coche o un país o una relación con una persona, ¿no? Y es importante que tú escuches esas señales que tienes tú dentro de ti, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el miedo es como la barrera esa que impide que tú puedas tomar acción. Entonces, la razón por la cual yo he llegado aquí en la vida es básicamente porque he ido accionando en todo lo que me ha ido diciendo. Mi conciencia que está conectada, ¿no? Y he ido, eliminé por completo todo el entorno que tenía miedo, me aísle y construí la vida. O sea, que la clave un poco es tomar acción, ¿no? Oye, toma acción hasta que poco a poco vayas cogiendo confianza y se te quite el miedo, ¿no? Sí, lo que pasa con el miedo es que es como cuanto más hablar de ello, peor, ¿sabes? Total, total. Es algo que no entra ni siquiera en mi cabeza, ¿no? La gente todo el rato tiene miedo de todo, ¿no? Es miedo de tal, miedo de esto. Y es que no lo veo, ni siquiera lo veo, ¿sabes? Michael Jordan decía, de hecho, que el miedo es como una ilusión. Dice, el miedo lo has creado tú, está dentro de tu coca, o sea, es mentira. El miedo es algo que no ha pasado, bro. O sea, tú estás poniendo en tu mente algo que no es real, que va a pasar. Entonces, al final está muy ligado tu mindset. O sea, si tu mentalidad es humana, estás destinado a morir. Morir en vida, que es lo peor. Yo prefiero morir que morir en vida. Yo prefiero que me peguen un tiro en la cabeza que vivir como un plebeyo el resto de mi vida. Con miedo en la cabeza. Eso es la mayor clase que existe. O sea, entonces, cuando tú estás pensando como un humano, siempre vas a estar limitado a lo que el humano puede hacer. Si tú ves, por ejemplo, el sistema educativo tradicional, eso está creado por un humano. ¿Me entiendes? Si tú quieres realmente hacer cosas en la vida que la mente humana no concibe posibles, como esa luz que tenemos ahí, todo el mundo le decía que era imposible hacer esa luz. De hecho, le decían que en el colegio que estaba loco, que no valía para eso. Entonces, se ha quedado de la escuela tradicional y sigue su camino. O sea, realmente, si tú te limitas a lo que el humano puede pensar, realmente lo que puedes crear es limitado. Claro. Hombre, sí que es cierto que un poco va tu mensaje por ahí, o luego hablaremos de ello. Y yo creo que la parte de coaching, donde tú también incides de ayudar a la gente a remover los miedos, superarse, desarrollo personal, en Estados Unidos se viene haciendo desde hace años. Yo creo que la gente quizá no tiene tan presente esto y personas tan influentes como Tony Robbins, es como el coach número uno líder mundial. Además, bueno, es súper empresario, tiene como creo que 70 empresas, no sé de dónde saca el tiempo, facturaciones de más de 5.000 millones, pero al final, a donde voy no es a eso, es ser una persona influyente. Entonces, ¿crees que la sociedad latina o los españoles y tal no estamos tan educados en esta parte, o no estamos abiertos a este tipo de coaching y es algo más nuevo para nosotros? Sí, no me lo pregunto. Justo, de hecho, ayer posté mis stories una reflexión que es la respuesta que te voy a dar a esto. Y es que yo recientemente he empezado a hacer vídeos en las redes sociales en inglés, ¿no? Totalmente separado una cuenta. Lo he visto, es una cuenta distinta, ¿no? Sí, y eso es lo mismo. ¿Por qué? No es por hacer martineros, es una llamada que he tenido interior y yo simplemente he escuchado mi conciencia. Solo he hecho una cuestionada, ¿no? La realidad es que llevo apenas semanas y ya he recibido mensajes de que le he salvado la vida, de que no sé qué. Entonces, esa es la razón por la cual yo sigo mi conciencia. Pero yo veo, en lo poco tiempo que llevo, que ya tengo bastantes clientes en el coaching en inglés, ves la diferencia que tiene, sobre todo el nivel de conciencia, el nivel de conciencia general que hay, ¿no? Colectivo, es mucho más elevado el de habla inglesa que el de habla hispana. Cuando habla hispana, digo, cualquier país en el mundo que habla español, ¿vale? En Miami hay casi todos españoles, Cuba, Chile, países, España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en hispanohablante, como tú has dicho, ve que la única educación es la tradicional, ¿no? Es lo único que tiene que verificarlo por un título, ¿no? Si no hay un título, que te dan un título no es real, ¿no? Cuando realmente el habla inglesa entiende que el dinero es una herramienta para comprar tiempo, ¿vale? O sea, lo que digo yo, por ejemplo, yo he llegado hasta aquí, ¿vale? En la vida. ¿Tú quieres llegar hasta aquí? Ok, pues tienes dos opciones. Todo es gratis, realmente. Todo el conocimiento está ahí fuera gratis. Nadie, ningún podcast, ningún libro va a inventar nada nuevo. Todo ya está escrito. Es simplemente poner su versión de algo que ya existe de inteligencia infinita, ¿no? Entonces, si está todo ahí fuera gratis, porque no todo el mundo vive la vida que quiere, ¿no? Realmente es porque te puedes tirar una vida entera para descifrar qué conocimiento es el que necesitas y para después aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando tú pagas una formación, estás básicamente comprando el atajo a todo ese trabajo que ha hecho una persona que lo ha logrado algo. Eso no te garantiza, por supuesto, que vayas a obtener el resultado. Pero si de verdad pones el trabajo, los resultados, por ejemplo, yo me tiré seis años para hacer 300 dólares al mes con mi negocio online de coaching. Fue este paciente, ¿eh? Claro, es que yo no lo hice por el dinero. Yo nunca lo hice por el dinero. O sea, yo lo iba a hacer. No me importaba cuánto. Yo nunca lo hice por el dinero, pero la verdad es que yo tengo alumnos que, yo qué sé, bro, en un año han ido de un Mini Cooper a un Lamborghini y comprado cash. O sea, no tiene ni siquiera sentido. Bueno, hacemos un pequeño parón, un paréntesis solo para hablaros de CivisLen, nuestro patrocinador. Y realmente lo bueno es que a partir de 250 euros ya puedes realizar tus primeras inversiones inmobiliarias. Esto antes era imposible de pensar. Necesitabas grandes cantidades de dinero. Pues ahora no. Ahora CivisLen te permite invertir con grandes rentabilidades, de hecho superiores al doble dígito. La última rentabilidad anual que ha dado ha sido del 11,7%. Entonces la realidad es que, oye, están funcionando muy bien. Y si quieres invertir desde 250 euros en adelante, también grandes cantidades, en inmobiliario, ya puedes, si es posible, gracias a CivisLen. Así que, aprovechad la oportunidad los que realmente queráis. Y eso es todo. Seguimos con el podcast. Bueno, vamos a abrir ya el melón de emprendimiento, ¿no? Y venga, vamos a empezar fuerte. Te hago la primera pregunta. ¿Tú crees que para ser un emprendedor de éxito tienes que ser un poco workaholic? O sea, tienes que estar obsesionado, ¿no? Eso está clarísimo. Mucha gente dice que hay gente que nace para ser emprendedores, hay gente que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente, ni siquiera es mi opinión. Si te vas al de arriba, al gran jefazo, ya lo pone, ¿no? El creador. Fuimos creados para ser líderes, para liderar. Todos somos líderes, ¿no? Aunque tú estés escuchando esto y seas un empleado y tengas el puesto más bajo en la empresa más mierda y tengas una panza y tengas vicios, tú eres un líder. Hay personas, pocas, pero hay personas que están pendientes de lo que tú haces. Tu hijo, tu esposa, tus amigos, tu familia. Sobremente, la diferencia entre una persona y otra es que es un líder de más o de menos personas. Cuanto más fuerte eres, cuanto más trabajas en ti, más presión puedes cargar en tus hombros, a más personas puedes lidiar y cuanto más alto escalas una montaña, ¿no? Pues más alto puede llevar una persona. ¿Y en algún punto tú sientes esa presión? Porque, claro, al final tienes en tu sala o haces coaching, tienes no sé cuántos miles de alumnos. ¿En algún momento has sentido la presión de decir, ostras, qué vértigo, estoy creciendo muy rápido? Es que yo persigo la presión. Es que yo cuando no noto presión me someto a presión. O sea, cuando yo veo que todo está muy tranquilo, yo me someto a presión. Porque es la única manera de poder progresar, el someterte a presión para que te puedas acostumbrar a esa presión. Esto es como bucear. Cuando tú bajas 10 metros, ya no puedes bajar más, te pita, tienes que estabilizar, acostumbrarte a esa presión, bajas más, es lo mismo. Si tú no te sometes a más presión, estabiliza esa presión, no vas a poder después someterte a más presión. Totalmente. ¿Y qué mensaje le darías a esa persona que has dicho que, por ejemplo, está en su trabajo pero lo quiere dejar? ¿Qué disparador o qué petardo le metes para decirle, oye tío, este es el plan de acción, esto es lo que tienes que hacer, anímate porque realmente lo llevas dentro de ti? Sí, estas personas sobre todo necesitan fe, porque obviamente no tienen fe ellos, si no, no llevarían 8 años en el mismo empleo. Como ayer tuve una mentoría en mi sala de afiliados, es para la gente que empieza. Esta persona lleva 8 años trabajando en la hostelería y lo máximo que había ganado era 1.200 euros al mes y estaba hundido en vicios. Pues al final la gente se hunde en vicios porque ellos no entienden, pero no están contentos, no son felices. El ser humano no puede ser feliz si no progresa. La gente se piensa que lo material, lo externo nunca te va a dar paz interior. Y la paz interior al final viene del progreso y del trabajo. Entonces cuando una persona está estancada, que no es estancado sino que está cayendo, o caes o subes. Cuando una persona lleva cayendo tantos años, no puede ser feliz o inconscientemente va a escapar su vida con cerveza, alcohol, videojuegos, algún tipo de vicio. Para que su realidad la pueda modificar y no pueda estar pensando en esa realidad. Solo que le diría es que hay gente ahí fuera que estaba en la misma situación que tú que han salido. Por ejemplo, este chaval llevaba 8 años en la hostelería y en 6 meses era puesto dinero, ha invertido en él. En 6 meses está haciendo 3.000 euros en tradición de vídeos, marketing de afiliados. Hay un montón de personas ahí fuera que lo han hecho. Hay un montón de sitios hoy en día que le va a guiar a hacerlo, pero no la educación tradicional. O sea, se tiene que acercar a alguien que ya ha hecho lo que quiera hacer y que aprenda. Oye, si tú quieres ser médico o quieres ser arquitecto, está claro que tienes que hacer en la carrera. Pero cuando acabes, eso ya no ha acabado. O sea, tienes que formarte con los mejores. Si yo quisiera ser arquitecto, me formaría con el mejor arquitecto del mundo. Aprendería del mejor arquitecto del mundo para llegar a ser el mejor lo antes posible. Ahora luego llamamos a Norman Foster, a Calatrava y a Richard Rogers. No, pero una pregunta. Tú has hablado del progreso, ¿no? Entonces, yo he visto, y preparando con el equipo un poco la entrevista, hemos visto vídeos tuyos. Pues, de hecho, típico que te metes en YouTube y a los más antiguos, ya se te ve que eres una persona que te gusta comunicar. Pero sí que es cierto que se te ve un progreso en la parte de public speaking, en la parte de speech, en la parte de tal. Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, tú, personalmente, cómo te has formado para tener un discurso sólido y sentirte tan seguro de lo que dices? Sí, al final no hay nada que pueda, es la experiencia, es la práctica, es el trabajo, son las horas en el campo. ¿Sabes? Es como si tú entras al gimnasio el día uno y estás tan enfocado en cuál es la técnica, cuál es el este. Olvídate de tanta teoría y es práctica, es práctica. Lo que digo, no hay un problema de educación, hay un problema de aplicación. Entonces, mi formación y yo mi vida lo he basado en la aplicación, no en la educación. O sea, de hecho, yo me hice millonario sin leer. O sea, para que la gente entienda de lo lejos económicamente que puedes llevar sin leer. No, yo me hice millonario sin leer, lo que pasa es que siempre digo, tu nivel de éxito nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal. Eso que pasa, que mi nivel económico superaba mi nivel de desarrollo personal. Eso que pasó ahí, que yo me destruí a mí mismo. O sea, claro, es que ese mensaje que has dado me parecía un pelín peligroso, por si nos está escuchando X audiencia quizá más joven. No, no, claro, lo he dado para que entiendan. Para que sí que hay que leer, ¿no? Para que la gente aprenda de mis errores. La gente no tiene que ser millonario sin leer y después hundirse en la cocaína y casi matarse, como he hecho yo. Es, no, primero, edúcate, ¿sabes? Pero edúcate con el conocimiento correcto. Pero si no aplicas, nunca va a pasar nada. Por eso la gente dice, no hace falta, no hace falta levantarse a las cuatro y media. Para mí es lo más importante. Porque cuando tienes un punto que es no negociable, eso ya, o sea, yo muchas mañanas no quiero hacer eso, estoy cansado, pero lo sigo haciendo igual. El proceso no lo fallo. Entonces, ese proceso que no fallo nunca es lo que sostiene que puedas seguir creciendo. ¿En algún momento luego te echas una siestecita? Pero la cosa al principio, la gente siempre no puede ir de levantarse a las diez de la mañana a levantarse a las cinco y no pretender que no vaya a notar que esté cansado. Entonces, es un proceso de adaptación en el que tiene que ir poco a poco, pero tiene que ir empujándose. Y al final, el que se levanta a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, sabe perfectamente que la energía y lo que tú haces a seis horas del día, no lo vas a hacer en ninguna otra hora. Oye, y hablando también, seguimos con el emprendimiento. ¿Cómo es trabajar con Yados, mano a mano? Es decir, ¿cómo de exigente eres con tu equipo, con tu equipo directo? ¿Cómo es trabajar con Yados? O sea, yo realmente equipo, tengo mi padre y mi hermana. Es brutal, tienes una estructura muy ligera para la parte, ¿no? Sí, porque yo mi objetivo nunca ha sido dinero, ¿no? De hecho, a mí me han ofrecido un montón de cosas, he dicho que no, yo sé que puedo hacer mucho dinero, pero mi objetivo, o sea, ¿de qué le vale un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y yo, para mí, estar en una oficina, eso no es un alma. Bueno, pero una cosa, Yados, hablando de dinero, ¿te puedo preguntar cuánto facturas al mes? No lo sé, te digo que ocho cifras al año ya, seguro. Ocho cifras al año ya, seguro. Me alucina la parte esta de desapego que tienes del dinero, porque antes, un poco, dos minutos antes, preparando la entrevista, te digo, oye, nosotros tenemos una agencia de marketing digital, te quiero preguntar métricas y tal, y me dice, tío, por ahí no, porque no me estudio las métricas. Lo que pasa es que cuando tú pones el foco en el dinero y las métricas, tú ya no estás en Flowstate. Pero alguien te las tiene que llevar del equipo. No, no las lleva nadie, bro. Bueno, yo sé que la manera en la que, o sea, ¿para qué checa las métricas? ¿Cuál es la finalidad? O sea, yo en la agencia, por ejemplo, o cualquier negocio de los que pueda tener, la realidad es que chequeamos las métricas para tener un control, para hacer una proyección. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para...? Pero siempre es aumentar las ventas. Es el objetivo. O aportar más valor al mercado. Y aportar más valor al mercado puede ser vía aumentar la facturación, porque puedes tener más recursos, más herramientas, más personas que te permiten aportar más valor al mercado. Para aportar más valor al mercado, te puedo asegurar que no son métricas. Las métricas son para hacer más dinero y está ok. O sea, es bueno, todo el mundo quiere hacer más dinero, pero la que no compende la gente lleva a la raíz de todo. ¿Cómo se hace el dinero? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien te dé su dinero? Hombre, seguro que el aporte es valor, ¿no? Tiene que ocurrir que la conciencia a esa persona le diga que te dé el dinero. ¿Qué es la conciencia? ¿Un estado de alma más elevado? La auténtica voz de Dios. Luego vamos a hablar de espiritualidad. Mi foco no está en el dinero. Está en Dios. Luego hablaremos de espiritualidad. Si yo me enfoco en el que ha creado todo, ¿qué va a pasar? Y lo he demostrado. ¿Quién ha ido de unos talón bogate en siete años? Pues eso te digo. Bueno, pues si quieres hablamos de esta parte, de marketing digital y de marca personal. Porque tú has construido una marca personal de las más potentes, yo te digo, de coaching, la número uno a nivel hispanohablante. La verdad es que, y si hablamos de Tony Robbins en Estados Unidos, yo creo que vas por ese camino, Yados, y la verdad es que es un ejercicio espectacular. Lo hablábamos a nivel interno con la gente de social media y tal. Dicimos, es que esto se tiene que estudiar en Harvard, ¿no? A nivel casi Oxford y tal. Entonces, ¿cómo has trabajado esa marca personal? Y a la gente que quiera trabajar la marca personal, ¿qué consejos le puedes llegar a dar? Si alguien quiere llegar a una marca personal como la mía, tienen que dejar morir quienes son. Y tienen que tener un propósito más grande que ellos mismos. O sea, yo no pienso en mí, bro. A mí me la pela si estoy cansado. Me la pela si quiero comer. O sea, no pienso en mí nunca. Mi foco siempre está en otras personas. Entonces, para crear una marca personal, al final, es una comunidad, ¿no? Y para crear una comunidad tienes que estar para tu gente, ¿no? Yo realmente me desvivo por ellos. Siempre es que trabajo en mí la primera parte del día, ¿no? Es como, la vida es muy simple, ¿no? Tiene dos fases, autorrealización y autotrascendencia, ¿no? Es o estás trabajando en una o estás trabajando en otra. Yo por eso cada día me levanto y trabajo en la primera fase, que es yo. Yo me educo más, yo trabajo más en mi físico, en mi mente. Aplico eso, me puedo hacer más sabio. Eso puedo ir elevando mi nivel de conciencia. Literalmente, lo que yo veo ahora no es lo mismo que yo veía hace tres meses. Estoy hablando de tres meses. O sea, yo ahora veo mis coches y no los veo igual que lo veía hace tres meses, ¿sabes? A veces digo, ¿para qué tengo 11 coches? ¿Sabes? Mucha gente se lo pregunta. Claro, pero realmente no. O sea, todo es perfecto y todo pasa por algo, ¿sabes? Pero tú vas, al trabajar en ti puedes ir elevando tu nivel de conciencia y después puedes trascender y ayudar a otras personas a elevar su nivel de conciencia. Porque realmente la única diferencia entre un pobre y un rico no es el dinero, es el nivel de conciencia. O sea, si una persona que es pobre puede elevar su nivel de conciencia al que es rico, tarde o temprano es inevitable que esa materialización de lo material va a ocurrir. ¿Y tú, por ejemplo, cómo te educas para elevar tu nivel de conciencia? Y tan rápido, porque es exponencial. Sí. Yo, la verdad, sinceramente, siempre he estado trabajando, poniendo acción y centrándome en poner el trabajo cada día. O sea, realmente no es muy complicado. O sea, en cuanto a leer, yo leo cosas como Marco Aurelio, o sea, la época de Napoleón Gil, pero si es que realmente no hay tanto conocimiento nuevo ahí fuera. Si tú te fijas en nuestro creador, el libro más famoso del mundo, lo que pasa es que nadie entiende eso, ¿entiendes? O sea, es tan básico lo que uno tiene que leer que realmente es más la aplicación. Realmente no es complicado. Yo no recomiendo libros a la gente porque mi objetivo no es confundirles. Mi objetivo es aclararles el camino. O sea, realmente el proceso del éxito no es un proceso de agregar, sino es un proceso de remover. O sea, te mueves más hacia la antigua Grecia, hacia Roma, los dos. Yo personalmente, como lo he hecho, ha sido removiendo, removiendo. Removí primero las cosas materiales que tenía para irme a otro país. Removí el entorno. Removí los vicios. ¿Sabes? Removí todo eso. Entonces, cuando remueves todo, te vas limpiando y te vas acercando mucho más a quién eres. Y cómo superas esas tentaciones, ¿no? Porque tú antes bebías alcohol, ¿no? Ahora ya no bebes. Vale, tú antes bebías alcohol. Y lo digo para que la gente le pueda servir de verdad, ¿no? Porque hay mucha gente que sufre. ¿Cómo superas el momento ese de, oye, me quiero tomar un margarita, pero no me lo voy a tomar? Yo soy honesto siempre. Yo nunca he sido una persona que le ha gustado el alcohol. De hecho, cuando lo probé no me gustó. Y lo bebía, pues, por entrar en el ambiente que estabas, ¿no? Porque si vas fuera y no bebes, eres al raro, ¿no? Entonces, yo... Bueno, en España ya flipas por lo de la cañita, ¿no? Yo luego, al final, yo bebía alcohol, sinceramente, porque hacía cocaína. O si no puedes hacer cocaína sin alcohol, porque entonces te da algo, ¿no? Entonces, yo era para contrarrestar. Pero nunca he tenido un problema con el alcohol. Pero sí con la cocaína. La cosa que yo no sabía en ese momento que era un problema, pero inconscientemente escapas algo. O sea, todo el mundo que estaba bebiendo cervezas. O sea, lo primero que hacen aquí todos cuando acaban el viernes el trabajo es ir a beber una cerveza. ¡Gualo! Bro, o sea, yo llevo una semana trabajando y yo lo celebro. Yo lo celebro haciendo más deporte, yendo a cenar con mi mujer, algo saludable. Me levanto pronto. Celebrar es trabajar. Entonces, que comprenda la gente que algo están escapando. Ya puede ser su relación con su pareja. Puede ser su situación económica. Puede ser su cómo se ve. Eso que comprenda que tiene que identificar qué es aquello que está escapando. Porque algo es. Porque mi vida es jodidamente increíble. Lo último que voy a hacer es beberme una copa de alcohol o drogarme para salirme de la realidad en la que vivo. Porque al final, tu perspectiva es la que crea tu realidad. Entonces, la realidad que tienes no te gusta, la estás escapando con algún vicio para alterar esa realidad. ¿Por qué no vas al origen, no? Tu perspectiva. ¿Y cómo se llega al origen? El origen es mirando dentro de ti, como te he dicho. Tienes que remover cosas. Y ser sincero, ¿no? Porque debe doler. Claro, tienes que remover cosas. La verdad te libera. O sea, lo que digo. Yo no voy a recomendar libros. Es cosas tan simples. Es la verdad te libera. Siéntale a tu mujer y dile a quién te has trincado anoche. Que no lo has dicho. Dile a tu hijo lo que realmente piensas de él. Dile a no sé qué. O sea, la verdad te libera. Te va liberando de todo eso que te va lastrando. O sea, la gente dice, oh, es que yo tengo miedo a la cámara. No le tienes miedo a la cámara, inútil. Le tienes miedo a decir algo porque está grabado y ya no sabes que vas a poner la cara que pones en tu empleo. Vas a poner la cara que pones en los podcast. O vas a poner la cara que pones a tu mujer. O a la segundona que tienes cuando te vas de viaje de negocios. ¿Qué cara pongo? Porque ahora la van a ver todos esto, ¿no? Entonces, realmente no saben quiénes son. Claro, es que la gente, bro, yo no entiendo. O sea, yo prefiero morir ahora que vivir una vida falsa, bro. La peña vive una vida falsa. O sea, literalmente pregúntate esto. Si tú dices la verdad ahora mismo a todo el mundo que se te cruza enfrente, ¿sabes? Es como, ahora hace nada, me ha salido un tío. Es como, oye, ¿no sabes quién soy? Yo no sé quién eres. Joder, pues yo no sé quién coño eres, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? No es tan difícil. Y la gente dice, oh, es que tu contenido es muy controversial. No, es que digo la verdad, inútil. ¿Sabes? Y tú vives una fucking mentira. Entonces, cuando ves la verdad, te choca tanto que te pone nervioso, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de terminar el tema, quiero irnos a una capa más abajo. Vamos a seguir buceando porque las madres son muy sabias. Y una vez, hablando de esto, hablando con mi madre, me dijo, Jaime, es que somos minusválidos emocionales. Y yo digo, ¿dónde está el origen del problema? ¿Pero por qué todos somos así? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Qué pasa aquí? Y quizá viene del tema de la educación, porque es que tampoco nadie... El origen del problema es el entorno. O sea, tú cuando naces, Dios crea algo perfecto. ¿Sabes? El mundo es perfecto. La gente me dice, oh... La gente solo ve hate, bro. Es como, yo no entiendo. Llego a España y me dicen, ¿qué opino de tal? Y solo, ¿de quién? ¿De qué? O sea, es que todas esas cosas que dice la gente, yo no las veo. Entonces, el origen es que tú naces como un niño y eres perfecto. Eres amor, eres fe, eres buena intención, ¿no? Eso es lo que es un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que tu entorno te va capando. No, no puedes hacer eso. O no puedes ir desnudo. Oye, no le puedes decir a esa que está gorda. Ya, mamá, pero está gorda. Ya, pero no puedes. Oye, no puedes hacer eso. O no puedes hacer eso. Te van capando. Entonces, lloras y te paran. No, no puedes llorar. Entonces, gritas y te paran. No puedes gritar. Eso te van cohibiendo todo. Te van diciendo que no puedes mostrar tus emociones. Es, no, a los hombres. No puedes mostrar que te cae una lágrima porque vuestras debilidad, pero luego se van a beber cerveza y luego le piden a las chicas que paguen el 50% de la cuenta. Es como, en serio, bro, debilidad, ¿sabes? Es lo que te digo. O sea, la gente no entiende eso. Es el entorno lo que te capa. Ese es el origen del problema. Por eso digo, cambia ese entorno. Pero yo con esto no digo que... Oye, elimina a la gente que no te está ayudando a elevarte. ¿Entiendes? O sea, tú, por ejemplo, estás intentando crear tu negocio y tienes tres colegas cercanos. Uno te dice, bro, tú lo tienes, tú lo vas a hacer, ¿sabes? Tú estás hecho para esto. Empuja. Empuja, dale. Y los otros dos, eh, tío, vente de cervezas. Eh, ¿qué haces, tío? Estás perdiendo tu tiempo. Elimina eso. Quédate con la persona que te quiere ver crecer. Sí, haz caso a tu corazón, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta porque creo que yo, desde que te he visto, nos hemos conocido hoy, hace nada, y de verdad que me has parecido una persona, has saludado a todo el mundo de forma súper educada, súper respetuosa. Entonces, ¿dónde está la línea de cruzar el respeto o incluso la falta de educación que hay gente que se puede sentir ofendida? Cuando a lo mejor puedes llamar a la gente o panza o miliurista o tal, que se ha hecho muy viral, y yo entiendo que puede incluso llegar a ser una estrategia de marketing, ¿hasta qué punto eso puede llegar a ser perder el respeto a la gente? Yo creo que cuando, todo es la intención, bro. O sea, o sea, cuando dices algo con amor y con buena intención, no hay falta de respeto, sino es como lo recibe la persona, ¿no? O sea, yo mando un mensaje desde el amor y desde la buena intención. Es como denominas a una persona que genera mil euros, ¿no? Miliurista, ¿no? Un empleado normal. Pero ¿cómo los llamas? Empleados normales o yo qué sé. No podemos referirnos a ellos. ¿Qué pasa? Que es el problema de la sociedad que te han dicho no, no puedes llamarle gay. Es como, es gay, ¿no? O sea, yo sí soy gay, yo soy gay. Yo tengo amigos gays y no tengo ningún problema. Yo respeto a todo el mundo. O sea, es blanco, negro, amarillo, gay. O sea, cada uno es libre de ser. Entonces, como tú dices, la gente piensa de exteriormente cuando se ofende que yo falto al respeto. Pero realmente yo soy la persona más educada. Yo nunca falto al respeto a nadie. No, pero yo lo ligo casi más a que cada persona puede tener unas capacidades. Por ejemplo, yo no puedo ser Cristiano Ronaldo ni Rafa Nadal. Son buenísimos jugando al fútbol, al tenis. Yo no tengo esa capacidad. Entonces, muy probablemente Cristiano Ronaldo tenga, no lo sé, mil millones de euros en la cuenta. Yo no tengo la habilidad para llegar a jugar al fútbol así. Por lo tanto, si a mí Cristiano no para de decirme oye, Jaime, eres un paquete, eres un paquete. Pues sí, tío, Dios no me ha dado la habilidad del fútbol. Entonces, lo intentaba enfocar un poco por ahí. Que cada uno tiene sus habilidades. Sí, claro, bro. O sea, nada, o sea, mira, entiendo una cosa. Todo el mundo que está viendo esto tiene un potencial que ni siquiera entiende nadie. Cada uno en su área, ¿no? O sea, claro, si tú estás vivo, la probabilidad es casi nula. O sea, literalmente, si tú miras la estadística en Google, ahora es exactamente algo así como ocho billones de personas tienen que tirar un dado con dos millones de caras cada dado y tienen que dar la misma cara a todos para que tú nazcas. Entonces, ahora tú piensas que tú, que es básicamente un milagro que estés en este mundo, todo lo que puedes hacer es una panza y un empleo, ¿entiendes? Entiendo. Pero que todo el mundo puede vivir la vida que ellos desean desde su alma, 100%. Todo el mundo, y eso no tiene que ser conducir un Lambo o volar en jet, es cuál es la vida que tú quieres, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres vivir? Yo ayudo a la gente a reencontrarse con quienes son y a que vivan en su mejor potencia la vida que ellos quieren vivir. Yo no le forzo a nadie que tenga que vivir mi vida. Claro, vamos a eso, porque ese es el mensaje y ese es el valor que hay, pero ¿qué opinas de la otra cara de la moneda, de los detractores? Quiero que hablemos de los detractores, de la gente que te puede decir secta, vende humos, o incluso de la gente que te puede decir oye, realmente es que esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué opinas de este tipo de gente? Yo los comprendo. Cuestaza piramidal. Si me pongo en su situación, si me pongo en su situación, ¿vale? Y soy una persona que tiene una panza y vivo en casa de mis mamás o gano mil euros al mes y mi renta y mi renta son 600 euros y me sobran 100 euros y ves un tío como yo, o sea, y has estado, estás en ese mundo y lo ves, no puede ser real, no puede ser verdad. Si a mí cuando la gente me ve, es real, es como existe, ¿sabes? No es una creación de las redes sociales o me ven pasar en el Bugatti y es como, sí, bro, no lo has visto. Vienen youtubers a mi warehouse y se quedan así como parados y yo, ¿qué pasa? Y dice, bro, todos estos coches son tuyos. Y yo, si no los has visto, no, no, ya, pero es que en persona ya, nos ha jodido. Al igual que salgo con mi mujer y mis tres amigas en persona y eso no es lo mismo. Verás en persona que entonces, yo los comprendo, ¿no? O sea, porque, ¿cómo le va a entrar en la cabeza a una persona de repente que uno de mis once coches vale más de lo que ochenta de sus generaciones puede generar en una vida entera? No, 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 no es posible que lo comprendan porque si lo comprendieran lo estarían haciendo. Entonces, yo les comprendo. Yo pretendo que me comprendan, por eso, yo no tengo ninguna intención de cambiar eso. O sea, lo que te digo, es más por eso. O sea, yo no le tengo miedo a absolutamente nada. O sea, yo he estado muerto, bro. O sea, literalmente, de choleosis de cocaína, accidentes de motos, o sea, yo he sufrido dolor físico en una operación hasta el punto de que se desconecta. O sea, yo no tengo ningún miedo a nada mundano. O sea, este mundo es un chiste, bro. Bienvenidos a la sección exclusiva de CivisLend. ¿Quieres ser el ganador de la tarjeta CivisLend valorada en 500 euros? Cada mes sorteamos entre todos nuestros espectadores del podcast una tarjeta CivisLend valorada en 500 euros para invertir en la plataforma. Participar es muy sencillo. Comenta en el podcast la parte que más te haya gustado de este vídeo y para continuar rellena el formulario que aparece en la descripción. No pierdas la oportunidad y participa. ¡Suerte! Yo llevo como más de 10 años que ando contenido y a lo largo de los años me han parado en la calle y ahora si salgo a la calle es como antes... Aparqué ayer... No suelo andar por la calle, ¿no? Pero aparqué la castellana y siempre te crucé la castellana y en eso fueron como 12 personas que pierden una foto. Y todos... Y toda la gente se agradecía más que cambió la vida. Un hombre mayor se me queda mirando y dice ¿Eres tú? Y yo, ¿quién? Y me dice ¿Eres esa persona que ayuda tanto a la gente? Y yo, ese soy yo. Un hombre mayor y dice tío, lo que estás haciendo es increíble. Es que la red lo que la gente... Mira, tú te pones en un post en Instagram, ¿vale? Un video que pone 30.000 likes, ¿vale? Y hay, yo qué sé, 500 comentarios. Y esos 500 comentarios ¿qué hay? Negativos. ¿Qué serán? 150.000, no sé, como mucho. ¿Vale? Eso de 30.000 personas que le han dado like ¿Cuántas le han visto que no le han dado like? O sea, un millón de personas. Te estás focalizando en 150. Pero ya, yo voy más por un tema de... No es real las redes sociales. Pero mira, mira, John Lennon cuando salió el edificio Dakota en Nueva York a la de Central Park era una persona súper amada. 99% de love. Habría un 1% de hate. Le pegaron un tiro. Por eso me refiero al tema de seguridad privada no por otra cosa. Entonces, pero bueno, entiendo tu punto de que estás liberado 100% del miedo. Ahora hablaremos de eso. Y por último, antes de entrar en esa área te quiero preguntar ¿Cómo se diferencia? Claro, porque las redes sociales es un campo gigante y virgen. Entonces, ¿cómo se diferencia al que es un vendehumos del que no lo es? Eso es muy simple, bro. O sea, un vendehumos es alguien que te enseña a hacer algo que no ha hecho. Un vendehumos es alguien que te muestra un camino que él no ha caminado. No hay un aval detrás de la espalda, ¿no? O sea, la gente hoy en día cree que eso lo certifica un papel. Es como eres licenciado en tal entonces bueno o sea si tú has hecho algo puedes enseñar a alguien a hacer ese algo. ¿Alguien va a escuchar un entrenador personal que está gordo? Seguro que no. No. ¿Los hay? Sí. La gente puede hacer lo que quiera. ¿Alguien va a escuchar un consejo financiero de alguien que es pobre? No. Es como el colega que te viene a dar consejos sobre tu matrimonio y tiene 38 años o 45 años y nueve divorcios, ¿no? Es como ese deporte general eso es la gente se quiere sentir importante dando consejos cuando no es una opción para alguien o sea no tienen que dar un consejo pero al final todo el mundo quiere atención la gente no lo quiere admitir Ojos Claro todo el mundo quiere ojos en ellos es una manera de darse atención ¿no? Te quiero preguntar una cosa nosotros venimos mucho del mundo de la startup de hecho es lo que somos una startup en crecimiento y desarrollo y luego también cuando ves el mundo de la startup levantar rondas de financiación cantidades millonarias rollo Globo ¿vale? La empresa de delivery o Rapid en Latinoamérica o Estados Unidos incluso ¿vale? Esta gente tiene que levantar muchísimas rondas tienen estructuras súper pesadas y de repente llegas tú y te pones a ganar más que un CEO del IBEX 35 con tres personas detrás ¿cómo has creado este modelo de negocio? Con amor y con trabajo yo tenía 50 dólares en mi cuenta de banco y yo soy inmigrante dos veces en Australia y en Estados Unidos cuando llegué a Estados Unidos vivía en un hostal no tenía nada o sea literalmente vivía a mes a mes ¿Eras feliz? La felicidad no existe eso para empezar o sea ¿qué es la felicidad? La felicidad es la paz interior o sea tenía paz cuando más cuando más o sea cuando yo regaba platos y no tenía nada era tú lo puedes ver está documentado tengo vídeos tú lo puedes ver puedes ver mi paz mi brillo a través de mis ojos ¿no? Entonces lo que tiene que entender la gente es cuanto más cosas materiales acumulas más difícil va a ser llegar a esa paz ¿vale? Pero realmente es lo que dices yo construyo de 50 dólares sin inversiones sin nada todo lo que he hecho y ¿qué pasa? que lo que dices tú el modelo de negocio es inviertes toda esta pasta ahora estás en negativo no sé cuánto ya tienes que trabajar no sé cuántos años para hacer eso positivo o sea eso no es la manera en la que realmente se tiene que hacer algo ¿sabes? tú puedes empezar algo con un móvil y una marca personal y la cosa es que yo mi objetivo no es no es generar dinero para un día no trabajar que es el objetivo de todas las personas la gente invierte con miedo o sea yo me podría haber comprado un edificio bueno varios edificios pero ¿por qué he decidido cómprarme un Bugatti? la gente oh o qué decisión más 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 tonta es como bueno si yo tuviera miedo cogería un edificio para asegurarme 30 cada mes y no sé qué y para cuando tenga 60 años es como y si muero hoy ¿sabes lo que te digo? yo invierto con amor invierto en experiencias ¿y qué va a dar más fe al mundo? ¿que un chaval se compra un Bugatti o que un chaval se compra un edificio? venga vamos a eso a la parte de fe y religión y espiritualidad fe ¿cómo das fe a la gente? con el ejemplo con la acción la fe no es ni más ni menos que cuando alguien ve que alguien ha hecho algo ahora tiene fe de que eso es posible yo he hecho cosas que nadie creía que eran posibles abrir caminos de hecho muchas personas no se creen aún que lo que he hecho es posible imagínate cómo de grande es solo la fe se hace al hacer algo que otra persona no ha hecho yo cuando era más pequeño saltaba de precipicios al mar con mis amigos me acuerdo éramos seis y sales ahí y todo el mundo está mirando a ver y mientras todos estaban mirando que nadie se habría tirado yo ya estaba echando carrera para atrás y salté si yo no llego a saltar ya que soy el loco salté y salté y paré y salí ah pues ahora puedo saltar entonces saltaron otros tres eso es dar fe el que actuar con fe es caminar un camino aunque no sabes realmente tu camino es un camino que es oscuro y el camino se va iluminando tal y como lo caminas la gente pretende tener luz en todo el camino antes de hacerlo no yo camino hay oscuridad pero camino con fe y se va iluminando ¿qué pasa? que tal y como yo camino el camino y se ha quedado iluminado yo se lo estoy mostrando a todo el mundo aún así hay gente que ni siquiera quiere hacerlo y eres tú el que puede absorber el impacto de los posibles errores exacto y de hecho siempre va a haber bro siempre o sea te vas a caer te tienes que levantar te vas a caer es como vas a un camino te caes te levantas te caes te levantas uno de los posibles mentores que ha abierto también tu camino es Watson ¿no? sí él me ha ayudado masivamente a eliminar mis vicios o sea cuando yo llegué a él lo que eliminamos como te digo puede ser eliminación lo que eliminamos fue las drogas los vicios y me levanté pronto o sea ese simple cambio me llevó a otra estratosfera vamos a hablar de Dios ¿qué es Dios? Dios es todo bro o sea es el creador es cuando tú me dices en 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 quien me me guío es en él o sea cuando tú realmente te alineas tanto que puedes desconectar del mundo exterior del mundo mundano tú puedes conectar con lo celestial y cuando tú tienes conexión directa con la fuente pues adivina qué bro te está dando el mal de la destrucción y es el que ha creado el fucking juego pero es ¿qué pasa cuando te mueres? te liberas te liberas pero un poco para entenderlo de forma más coloquial yo no necesito saber nada más no necesito saber nada más entendido quiero hablar de esa parte también de alma y de conexión con cuando le cambias la vida a alguien imagino que es algo joder que verdaderamente es coño bonito ¿cuál es ese vínculo emocional que creas con tus alumnos? por eso digo yo soy relacional o transaccional yo quiero relaciones yo tengo miles miles de personas que les he salvado y cambiado la vida o sea les he sacado de droga les he sacado de la matrix les he salvado el matrimonio el otro día en el club de jefazos una pareja de doctores agradeciéndome que llevaban siete años casados y se iban a divorciar y si no es por mí estarían separados ¿qué hiciste? eso me parece brutal es que no es una respuesta o sea yo lo que enseño a la gente es a remover toda la mierda que no vale de nada o sea cuando remueves toda la mierda que te está frenando y todos esos miedos y todas las mentiras es cuando te puedes alinear no hay una respuesta exacta a lo que has preguntado todo depende del caso cuando a mí me llega alguien depende de la persona es ok deja de hacer esto deja de hacer esto hace esto hace esto hace esto pero está en manos de las personas realmente es como un método socrático pregunta, respuesta, diálogo sí yo básicamente en mi sala tu premio cuando la gente entra y la gente coge el curso tiene acceso a todas las mentorías que hemos hecho ya simplemente verse eso ya tienen literalmente todo o sea yo tengo alumnos que entran en mi sala y no he hablado nunca una llamada en la grupal y de repente en ocho meses me mandan oye tío he hecho esto es como ha ido de esto he estado trabajando en silencio es que no necesita realmente está todo ahí ¿y quiénes son por ejemplo tus mayores casos de éxito? o al menos que sean los más públicos o sea yo tengo gente que ha hecho locuras o sea tengo un chaval que ha ido le despidieron de Toyota a millonario en dos o tres años literalmente o sea otro chaval que en un año de crear su marca personal le ha ido de un mini a un Lambo pero no es yo digo esto porque es lo único que puede ver la gente lo material porque si le digo a la persona oh yo tengo un chaval que ha ido de no saber quién es a saber quién es pues vale o sea que da igual la gente luego dice que yo soy materialista pero si no le hablo de lo material no comprenden porque la gente solo mide el progreso con lo visible para mí el progreso más grande que hay es el que no es visible pero si hablo de ello nadie se entera es como todo el mundo tiene oídos pero no todo el mundo escucha por eso te hablo de medir que hay veces que la forma de medir pues oye hablas del coche no porque sea la parte claro luego yo tengo gente bro que lleva 24 años de adicciones a drogas y lo ha dejado todo radical radical pero de un día para otro o sea lo que te digo eso sí que se acojonan cantidad de cantidad de cantidad de cantidad pero te hablo de cientos de miles de personas que han dejado las drogas la fiesta y ahora son máquinas que se levantan pronto dan fe o sea tengo tengo personas que tengo un tartamudo que ya todavía tartamudo en médicos que él era tartamudo y faz te lo tartamudea de repente se acojonan o sea es una combinación es fe bro o sea tú cuando o sea es como claro que todo es de repente todo es una decisión que tú tomas en tu mente bro o sea si si tú estás viendo esto ahora mismo y dices ya está bro esto ya está lo voy a perder a partir de mañana a partir de no a partir de ahora ahora me voy a gimnasio me voy a levantar la escotima de todos los días me voy a drogar no voy a hacer nada ya está sí es de repente pero ¿eres esa persona capaz de hacer ese cambio? no entonces vas a tener que trabajar en cambiarte a ti para poder crear esa persona que es capaz de soportar eso y vibras más alto y tal pero bueno no quiero que se nos eche el tiempo encima voy a cambiar de tema radicalmente porque tenemos muchos temas y algunos de actualidad y es verdad que según vas avanzando en la entrevista me gusta mucho lo que dices del flow state y es como que te vas cogiendo ritmo entonces vamos a hablar de actualidad ya dos vamos a hablar de ¿qué opinas del SMI? ¿qué opinas del salario mínimo en España? no sé ni cuáles ni me interesa bro mil y poco mil y muy poco un salario es básicamente la droga que le dan a la gente para mantener la pérdida la matrix ¿sabes? yo no quiero un salario para nada nada fijo a mí si tú me dices oh firma aquí y te aseguras aunque sea un dineral cada día y yo no paso porque entonces se enteció mi muerte ¿sabes? cuando tú sentencias algo que es fijo ya entonces entra la comodidad entonces entra la muerte y luego por otro lado ¿piensas que en España se puede emprender bien? puedes emprender en cualquier parte del mundo bro o sea realmente tienes el móvil y tú puedes generar dinero de cualquier parte del mundo la gente dice oh pero yo vivo en España ¿no? entonces yo no puedo llegar a gente en yo que sé en otro país ¿no? es que no eres suficientemente bueno cuando tú seas suficientemente bueno como para que lo que tú hagas y digas sea compartido tanto que llegue a otros países llegarás entonces cuando tú tengas suficiente nivel económico como para decir ¿en qué país vivo? pues tú vives donde quieras realmente es o sea tú puedes elegir donde vives yo elijo yo vivo donde yo quiero o sea yo podría vivir en sitios donde no pago impuestos claro y yo la gente se piensa que en Estados Unidos no se paga impuestos se paga se paga un huevo yo podría irme a Puerto Rico yo podría irme a un montón de sitios a Dubai mañana y literalmente comprarme yo que sé cuántos supercoches solo solo con lo que me ahorro en impuestos ¿por qué no lo hago? porque no quiero vivir en Dubai bro si mañana me levanto y quiero voy a Dubai si mañana me levanto y quiero vivir en Hawaii voy a vivir en Hawaii yo donde vivo en la isla en Miami que vivo era como mi sueño no hay ningún otro sitio que yo prefiera vivir que en esa isla yo voy a Miami y por eso vivo ahí ¿y por qué te flipa Miami? bueno bro mi renta son 55 mil dólares al mes la mansión sí ¿y por qué? porque quiero vivir ahí entonces podría o sea yo no necesito vivir en esa mansión yo puedo vivir en una pay house de 10k o de tal no necesito pero yo quiero vivir ahí y puedo porque no lo voy a hacer claro ¿y por qué te flipa Miami tanto? a mí me gusta Miami porque es mucho mi estilo o sea es también hay muchísimo latino es o sea el yo el entorno es lo que me gusta está el agua están los gimnasios es es el o sea tú estás aquí en Madrid y sientes una vibra ¿entiendes? sientes una energía tú estás allí y sientes otra energía tú para empezar tú aquí conduces este Lamborghini que alquilado es un Urus normal tú conduces esto y todo el mundo te mira como que has descubierto yo que sé la clave la rueda ¿sabes? es como bro ¿sabes? es un Urus de serie tú conduces eso en Miami y nadie te mira nadie o sea tienes que conducir un Bugatti para que crear un poquito de wow entonces ¿qué te dice eso? simplemente que la gente la conciencia colectiva que hay en Miami está tiene unos estándares mucho más elevados porque al final es donde se concentran los ricos en el mundo ¿por qué todos los ricos tienen una mansión en Miami? porque fucking mola bro porque todo el año hace sol ¿entiendes? tú no te querrías tener una mansión en un sitio que salgas y tienes el mar y cualquier día del año tienes sol hombre desde luego Julio Iglesias está ahí será por algo claro que sí bro entonces es así vives en un verano eterno y tienes la comodidad de un país desarrollado no tienes no es como pero tío me la has puesto a huevo entonces ¿crees que en España la envidia es el deporte nacional? pues sí que hay obviamente mucha más envidia en España que en Estados Unidos hay envidia en todos los lados ¿sabes? pero al final más que envidia yo lo veo como creencia limitante ¿sabes? la gente aquí ve eso y piensa que no es posible entonces ¿qué pasa? que tiene un conflicto ya que viene arraigado desde la educación que le han dado abajo del todo le han enseñado que el dinero es malo eso es lo que le han enseñado a la gente le han enseñado que el dinero es malo cuando el dinero no es malo el dinero es bueno o sea tú cuando te suben el salario de 500 euros a mes a 1000 euros ¿cómo te sientes? de la fucking hostia te sientes de la fucking hostia ¿sabes? entonces ¿eso es bueno o malo? es bueno entonces ¿qué pasa? que el ser humano experimenta algo pero le han enseñado el otro algo ya tienen un conflicto interno ellos entonces ahora ven a alguien como yo que pasa con un signo de mucho dinero y dicen está haciendo algo muy malo pero es normal es su acto reflejo lo que les han enseñado más que envidia es algo que viene arraigado de la raíz pero qué pena ¿cómo se lucha contra eso? qué pena porque esa inteligencia colectiva que sea así es una limitación pero cualquiera que está viendo este podcast no puede mentir a su conciencia o sea ¿sabe que esto que estamos diciendo es así? entonces si ahora ellos van de este podcast y siguen actuando es tiene una disonancia cognitiva ellos mismos se están mintiendo a su conciencia entonces pero está en sus manos si ellos quieren cambiar van a cambiar yo no tengo ninguna preocupación o sea cada uno quiere ser quiere ser ayudado es ayudado que no hay gente que me escribe un mensaje que es quiero ayuda no, no quieres ayuda estás llamando la atención ¿entiendes? la ayuda ya te la estudiando tienes los vídeos aplícalo los gratuitos dices ¿no? ya los hay un tema que yo creo que la gente que es que me quedan cinco minutos estamos llegando al final lo tiene controlado lo tiene controlado me quedan cinco minutos joder te lo juro que estoy yendo con un puto petardo en el culo esto lo podéis dejar que es divertido coño claro ¿de qué va a costar esto? esto no se corta esto no se corta que leche vale venga va cortares de blandos eso es Yados una pregunta la gente que tiene tanta audiencia como tú creo que tiene una responsabilidad social como Repsol tiene la RSC pues tú tienes la RSC Yados lo que sea Rafa Nadal la tiene Rafa Nadal yo creo que es un ejemplo espectacular para España Ilia Topuria está trasladando fe ese es tu mensaje entonces si podemos poner un cartel descomunal en todas las capitales del mundo Berlín Nueva York Tokio Madrid Largo etcétera un cartel gigante con tu mensaje ¿cuál sería? el mensaje es simple ¿sabes? el mensaje es simple es como haces algo es como haces todo ¿sabes? no le hagas a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti siempre que vas a hablar siempre que vas a tomar una acción siempre que vas a hacer algo pregúntate ¿estoy haciendo esto del amor? ¿o estoy haciendo esto del miedo? el ser humano solo puede operar dentro de esas dos frecuencias amor o miedo entonces cuando tú realmente operas del amor y cuando tienes buena intención es que tú le digas una a tu colega es como hey bro tío ¿cómo te ponen las pilas? eso no es ser malo eso es que le amas una persona que ama a alguien para empezar se tiene que amar a sí mismo su mensaje es tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo y ese es un mensaje que choca mucho si tienes una panza si tienes vicios no te amas no te amas o sea te puedes contradecir lo que quieras si tú te amaras y te respetaras estarías cuidando tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo entonces cuando tú te amas yo no estoy diciendo que tienes que ser anusos en nadie siempre te estoy diciendo que tienes que estar en forma y tienes que comer bien y no puedes tener vicios o sea cuando tú te amas y te respetas ese es el primer paso cuando tú haces eso ahora ya puedes pasar a amar y respetar a otras personas y a dar fe ese es el mensaje al final mi mensaje no es persigue el dinero es de hecho ni siquiera mires el dinero porque cuando tú operas de esta manera lo vas a atraer me parece un mensaje bonito me parece un mensaje positivo yo he de reconocerte ya dos que alguna vez meto un tequila margarita sí mira hay pasos eso es lo que tú piensas ahora bueno oye es la verdad no te voy a mentir yo estoy diciendo mi punto de vista tú me estás diciendo el tuyo lo respeto pero te digo que mi punto es verás llegar a un momento y sigues trabajando en ti que lo verás ya te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas divertidas también porque estamos a punto de terminar tu piloto de motos favorito que sé que te flipan las motos tiene que ser no voy a decir un español pero tiene que ser valentino tengo que decir que con Jorge Lorenzo he hablado un par de veces y es muy simpático es buen tío vamos a tener el podcast Jorge tienes que venir al podcast el chaval es muy simpático digo valentino y voy a explicar por qué yo no veo los resultados en la pista porque por eso hay muchos muy buenos yo digo la persona yo veo la persona y lo que yo veo en valentino que no he visto en ningún otro piloto nunca es la actitud ese tío perdía y tenía la sonrisa y seguía dando la fe y seguía operando del amor y eso hubiera un picado le jodía perder y eso lo más difícil es perder ganar es fácil entonces muchos otros muchos pilotos grandes cuando pierden se rabietan tal dan patadas entonces yo veo eso entonces yo veo por eso digo valentino vale tu comida favorita steak carne steak VIP sabes yo he trabajado para yo comía atún porque no podía permitirme la carne sabes ahora que si puedes ahora como carne todo el día bien de beef oye canción favorita bueno vamos a una que te anime y a una que te conmueva yo canciones siempre escucho rap o sea rap inglés B.A.G. te mola B.A.G. Big Notorious oh sí sí Notorious Future Money Pack o sea es gracioso porque cuando yo compro los coches muchos de esos raperos compran coches y literal si tú ves la letra de sus canciones es mi vida pero tienes que quitar las drogas y la fiesta y es mi vida eso que he sido atraído siempre yo escuchaba en el autobús Eminem desde pequeñito y me sentí me sentí muy Loose Yourself es buena que guay oye película favorita bueno no veo no veo no veo sinceramente la tele la tele la dejé de ver hace siglos pero películas veo muy pocas pero Fast and Furious seguro ah que buena Fast and Furious siempre las primeras porque las últimas ya se las han joyido ya es verdad bueno se murió como se llamaba si Paul Walker si 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 bueno oye no nos pongamos tristes vamos a algunas divertidas oye que te parece el gordito de Chiringuito que es feliz es un tío o eso es un ejemplo no no joder en Madrid en España hay muchos en Cádiz en la playa de Cádiz a ver mira es como la cosa es que si el gordito que es feliz era de Chiringuito se pusiera en forma sería muchísimo más feliz entiendes es lo que yo siempre veo lo que te estás dejando en la mesa no lo que tienes sabes es como se está dejando tanto en la mesa bro o sea y que pasa que la gente se acostumbra a perder o sea la gente se acostumbra a una panza se acostumbra a perder y ellos se mienten a ellos mismos y se hacen pensar que son felices pero la realidad es que el gordito que está de Chiringuito que está viendo esto es tú pregúntate realmente es cada día te levantas y vas a trabajar porque tienes que trabajar o porque quieres trabajar ¿no? y realmente vives una verdad o sea te estás diciendo la verdad o sea una persona que tiene sobrepeso y se mira al espejo no es como fuck como me veo yo me veo al espejo y digo me cago en la leche pero soy una bestia tío ¿sabes? eso no lo dice un tío con una panza entonces realmente no estás siendo honesto lo que tú piensas en tu conciencia y lo que tú le dices al mundo no está no está alineado está desalineado entonces hasta que no te alinees tú realmente no vas a poder vivir tu mejor vida que bueno oye ¿cuál es tu próximo coche? sinceramente bro o sea más que coches si no estoy pensando en nada material o sea no tengo ningún deseo de comprarme más coches es que más que el Bugatti no sé creo que te has pasado el videojuego no creo que no hay más que eso de hecho lo que te he dicho antes que yo a veces digo no sé ni para qué tengo si es que hay coches que no uso hace meses los acabarás vendiendo o querás es que más que agregar digo si voy a hacer algo voy a quitar coches porque yo ahora que dices es brutal que me preguntes eso bro porque yo el otro día estaba hablando con mi mujer es como yo recuerdo cuando tenía tres coches o cuatro era como lo disfrutaba mucho más es que realmente tengo 11 coches ahora mismo los tengo todos conectados a cargadores porque hay algunos que no uso el Rolls Royce que tengo que es medio millón de dólares pero no sé hace cuánto que no lo he usado creo que más de casi dos meses es que no no hay tiempo o sea yo realmente estoy todo el día trabajando y me levanto y voy de casa al gimnasio y de gimnasio a casa y voy a cenar a veces o sea realmente entiendes muy centrado ¿no? sí bro yo estoy todo el día trabajando la gente se piensa que yo estoy todo el día conduciendo los coches claro oye ¿te gusta Julio Iglesias? sinceramente no sé quién es obviamente pero no ubico una canción nunca la he escuchado Vuela amigo Vuela alto la tienes que escuchar luego te la paso ok la letra está la chula brutal no te va a flipar bueno te puedo es que yo soy un friki de Julio te puedo pasar amor 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 es que tiene letras muy buenas oye ¿qué famoso que no conozcas te gustaría conocer? Arnos Basenager quien sea a la persona más famosa del mundo ¿quién te dé la gana? a la persona más famosa del mundo ¿quién es? Jesucristo Viva me refiero a Viva Jesucristo tangible Jesucristo joder ya dos tío no te saco de ahí grande es la única persona que admiro bro sinceramente yo no pero te puede caer bien ni siquiera tiene que ser admiración me la has puesto difícil es que yo no yo no admiro fama yo admiro lo que hacen las personas ¿sabes? si la persona por ejemplo cuando yo veo futbolistas muy famosos es como yo no puedo admirar eso yo no puedo admirar que un tío tiene un gran don pegando patadas a un balón o sea ok genial ha explotado su habilidad es la leche pero es que está haciendo por el mundo si tío eres muy rico eres muy tal y todas esas personas te puedo asegurar que son muy 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 tristes pero que impacto estás tú realmente ayudando a las personas si lo está haciendo genial que no lo sé pero el que lo está haciendo eso lo admiro yo admiro la gente que vive de una manera en la que vive por los demás ¿sabes? de manera altruista que vive por otra persona eso lo admiro yo me encanta siempre acercarme a ese tipo de personas por ejemplo ¿un Tony Robbins te gustaría? es que no le sigo no le conozco no sé lo que ha hecho si tengo que decir a alguien a mí por ejemplo Arnold Schwarzenegger sí que me parece un tío que es un gran icono para mí ¿por qué? porque ha dominado muchas áreas de su vida porque siempre que se ha fijado algo lo ha conseguido voy a ser campeón en esto lo fue voy a ser esto lo fue voy a ser esto lo fue yo admiro ese tipo de ética de trabajo totalmente el mejor culturista el mejor actor gobernador de California y te demuestra que tú realmente puedes ser el mejor a cualquier cosa que te propongas entonces sí por ejemplo Arnold Schwarzenegger es un tío que sí me gustaría conocer pero lo que te digo sinceramente y soy completamente honesto yo vivo bro o sea no veo no veo fuera de mi camino ¿sabes? ya dos estamos llegando al final si te parece bien a mí me ha encantado el segundo round lo podemos hacer en Miami ¿vale? y lo que me gustaría mira hicimos un ejercicio muy bueno dura 30-60 segundos ya es el broche de oro el cierre lo hicimos con Mario Conde funcionó muy bien y me gustaría que mire esa cámara ¿cuál es su cámara? ¿es esta su cámara? esa creo ¿no? sí y que des un mensaje para toda la nueva generación de emprendedores para que les ayude ok el mensaje es que tienes que dejar de ver el dinero o sea ¿cómo he llegado yo aquí? es porque no he visto el dinero si yo solo hubiera visto el dinero nunca habría llegado aquí habría abandonado tienes que fijarte en qué es lo que puedes aportar al mundo es cómo puedes impactar una vida tienes que desarrollar una habilidad que sea una habilidad que puede solucionar un problema a otra persona eso es lo que es el emprendimiento es una transacción en la que se cambia una habilidad un servicio un tiempo por algo que alguien necesita céntrate en desarrollar una habilidad que pueda ayudar a otra persona y después 100% en marca personal tienes que estar documentando toda tu vida porque al final tú puedes ser el mejor a algo y si nadie te conoce pues nadie te va a comprar entonces céntrate en que la gente te conozca y en ser mejorado y ayudar a las personas y siempre siempre una relación por encima de una transacción yo digo que no a dinero constantemente porque no quiero crear una relación con esa persona entonces si tú no quieres crear una relación con esa persona di que no empieza a decir que no a dinero y verás que bien te vas a sentir y cómo vas a empezar a traer a la gente correcta ya dos gracias un placer que bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!